¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te mataste? ¿Quién te reí? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste? Si me quieres, me engañas, volveré, volverá ¿Está todo bien? ¿Está todo? ¿Cómo para enamorarme? Me enamoro para no tomar ¿Cómo para enamorarme? Me enamoro para no tomar ¿Está todo bien?